Bienvenidos, bienvenidos al canal otra vez, hoy tenemos a Estefino y te vamos a ver como nos va un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no trae clips no más uno que la vayan desamarrando ya no trae 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pásame esas hojas también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Échese una vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡No se ve! ¡No se ve!! ¡SÜY! ¡No tienes nada que hacer! ¡Nos tienes nada que hacer! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Tres!